Mi papá me ha contado que después de decir a tú La primera palabra que yo aprendí a decir La primera palabra que yo aprendí a escribir y a leer Fue la palabra mamá, fue la palabra mamá Mamá, mamá, me doy un pequeñito que acababa de nacer Mamá, mamá, me cuidadas de noches del amanecer Mamá, mamá, con la ayuda de Dios te has hecho mucho ya por mí El tiempo te demostrará que lo que un día sembraste lo recogerá Yo recuerdo muy bien que por fin conoce a Jesús Lo que tú me enseñaste en la infancia me servirá Mamá, 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 donde quiera que yo esté lo recordaré Y diré que para siempre mamá Te amaré mamá, mamá, mamá Por favor, un pequeño ejemplo conmigo a mí Mamá, 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 en todo el mundo hay una mamá como tú Mamá, mamá, cuánto mejor de ti me costaba entender Mamá, mamá, sin ti todavía no me pena Tack, economists,το estas noches del amanecer Mamá, mamá, me doy un pequeño ejemplo conmigo a mi Mamá, mamá, me doy un pequeño ejemplo conmigo de algo que acababa de nacer Mamá, si me cuidabas de vos, yo estoy a la noche Mamá, mamá, con la ayuda de Dios, con el Señor, yo voy a morir El tiempo te demostrará, que lo que un día sembraste lo recogerás Dios te bendiga, mamá